Mario, cuando se trata de dar una mano, yo siempre tengo una frase que dice Haz el bien sin mirar a Clem, ¿qué te parece si la ponemos en práctica? Y yo te propongo, ¿jugar a qué? ¿A qué? ¡Al Super Chioto! Sí, 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 porque el Super Chioto te propone un montón de felicidades Y si no, que lo diga esta persona que ganó un cheque por 12 pesos y se tomó un destornillador en Pilar de Rocha Seguro, Super Chioto en todas sus variantes, al usar el gordo porcel de Reyes y esta semana el abroche del coche Sí, 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 porque vamos a sortear los números entre los concurrentes de esta tribuna Y el ganador se va a llevar un coche usado que fue en propiedad de Emilio Dicic ¿Y cómo hay que ganarlo, Sushi, para llevarse el coche? ¡Ahorita! Y ya está el Dr. Riyango, que va a limitar los números de la suerte Ponemos ya mismo en funcionamiento la licuadora de la fortuna, Sushi El número 3, ¿cuál es el 3? Los Chinchulines de Cordero El segundo número, el 8 ¿Cuál es el 8? El número 8 La ralla al medio Y el número 3 de nuevo. ¿Cuál es el 3 de nuevo? Los poetas. Y el ganador es... El ganador es Rodolfo Bovero de Bolívar. ¿Quién está el ganador en el entre el público? Sí, está ahí en la tribuna. Sí, 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 claro que sí. Rodolfo Bovero. Vas a ir al estacionamiento y con una de estas tres llaves vas a abrir uno de los coches y esperemos que tengas suerte y ese sea el coche y vos puedas ganar, ¿no es cierto? Pero cuidado porque hay una pequeña trampa, pero ya mismo y sin perder tiempo al estacionamiento. Tenés 30 segundos. Y ahí lo vemos en su corrida loca para atentar a la suerte rumbo al estacionamiento, Marce. Y ahí llegó al estacionamiento. Hay más de 240 coches. Bovero, empezá ya mismo a probar suerte. No, ese no. Es el coche de Quique Pessoa. Guarda, no rompas la llave porque se te cuenta del pozo. Tranquilo, tranquilo. ¡Apurate, tenés 30 segundos, pero va con otro! ¡Dale, al de al lado, al de al lado! ¡Ay, qué pasó ahí! ¡No, ese no! ¡Está sonando la alarma! ¡Déjalo! ¡Andá otro! ¡Apurate! ¡Bajá, Bovero, que te van a romper la boca! Se está acercando gente, Marce, por favor. ¿Qué es esa gente? ¿El dueño del coche? Lo están matando, lo están matando. ¡Pablito, Pablito, se puede hacer algo, por favor, la imprevención! Bueno, no se puede hacer algo. ¡Le están pegando! ¡Defendete! ¡Defendete, Bovero! Bueno, no podemos hacer nada. No importa, igual Bovero se lleva el posuelo del consuelo. Los 10 pesos son para él, después de que los pajes. ¡Claro que sí! ¡Y la alegría sigue! ¡Y vos, 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 vos! Podés seguir participando en Super Soto la semana que viene que trae un montón de sorpresas más. ¡Y nos vamos! ¡Que acerta donde vos giras con este ritmo loco que suena tremendo!